Sí, ahí veíamos el centro y con el sello de la Casa Luis Madrigal haciendo el remate a poste cambiado para poder vencer al portero de los mineros que son sublíderes en la Liga de Ascenso y bueno, es un equipo que es peligroso, es un equipo que te da batalla ahí está la lesión de Juan Rodrigo Rojas donde ya se diagnostica un esguince en uno de sus tobillos y esto provocará que estará fuera, de por sí no tiene tanta actividad estos son los partidos donde hablamos, los minutos que tiene para poder mostrarse para poder entrar en ritmo, ha batallado un poco para meterse a ese ritmo que quiere Carlos Barra y todo el equipo y bueno, lamentablemente ahí lo estamos viendo como es llevado en cabilla en lo que es la enfermería ahí del barrial para poder atenderlo y esto bueno, lo dejará por lo menos, ¿qué te gusta? ¿Dos partidos? Por lo menos dos semanas Dos partidos con la recuperación, se inflama mucho el tobillo y la recuperación y de nuevo a querer meterte, meter en ritmo en un torneo donde ya estaríamos hablando de que regresaría prácticamente a mitad del torneo donde Monterrey, bueno, tiene que seguir enfilado así ese camino llámele usted buena racha, llámele usted buen inicio llámele usted suerte, lo que usted quiera pero Monterrey está en una gran posición con un gran margen de poder no distraerse sino simplemente estar buscando corregir los detalles que tiene que corregir los detalles que está haciendo bien ahí estamos viendo después a Rodrigo Rojas ya con un vendaje en su tobillo izquierdo y donde bueno, lamentablemente se pierde pues el resto de este partido amistoso ya hay alrededor del minuto setenta y tantos y después ya pues viendo que él estaba tratando de apoyar pero lamentablemente para él no podrá jugar por lo menos dos semanas el lunes habría más detalles en cuanto a esta lesión ya un diagnóstico en sí más claro y se hablaría sobre un periódico, un tentativo periodo de recuperación especulamos que sea de dos semanas podría ser un poco, quizá menos Ernesto no creo yo que sea más extenso pero bueno, ya nos dirán, así es de cierta la gente el Monterrey el próximo lunes Sí, hay que diagnosticar de qué grado es y que bueno, incluso ahí estamos viendo que lo apoyaron para subir a su vehículo y después él solo conducirlo cuando bueno, a lo mejor pudo haber aprovechado este es un buen detalle es algo que te indica que bueno, hay dolor pero simplemente también es recomendable apoyar un poco sin llegar a abusar lógicamente la práctica del fútbol con los pies pues esto indica que tienes que estar en muy buenas condiciones no solamente que por ahí esté un poco débil la pierna, el pie pero Monterrey en este caso con Rodrigo Rojas de los refuerzos para esta temporada se espera que esté en buenas condiciones para que ahora sí se logre meter en ritmo en una zona, en una zona de media cancha donde no es que no haya competencia pero se está batallando para encontrar exactamente a los jugadores titulares y qué suerte hombre para Rojas que apenas estaba tratando de levantar la mano de que se mostrara, de que le dieran minutos y llega a esta situación donde va a tener que entonces remar contra el corriente y después de salir de esta lesión bueno, volver a retomar un buen nivel y después de salir de esta lesión